¡Viernes! ¡Cómo me emociona a mí los viernes! No, porque es el inicio del fin de semana. Ah, porque es de salud dando, de salud, de aprender cosas nuevas, de entender otras que ya sabíamos, pero que no entendíamos cómo se deberían de hacer. Mejor dicho, yo estoy más contenta, mis Sebas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste? ¿Estás como enfermito de la gripa? Eso sí, por acá estaba con una gripita, de pronto un poco congestionado, pero aquí estamos con todo el amor y con muchas ganas de conversar. Porque eso sí, eso vamos a hacer hoy, vamos a conversar de distintas cosas y vamos a hablar entre muchas cosas, pues entre el tema de hoy, digamos que tiene de bueno conversar. Entonces, ¿cómo es que conversa? ¿Eso qué trae de positivo para nuestras vidas? Oiga, lo importante que es conversar, lo importante que es participar, lo importante que es generar ideas desde el habla. Eso es muy importante. Hoy estamos con un proyecto muy hermoso que es Medellín, se toma la palabra, unos invitadasos y vamos a aprender todos, 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 pues esta maravillosa manera de conversar y de construir ciudad desde la conversación. Claro que sí, mira, nosotros tenemos fama de ser muy conversadores, ¿cierto? Entonces, que los países que son súper conversadores y en realidad aquí en todo Colombia somos muy cálidos, entonces somos muy dados a estar conversando de tú cómo estás, qué ha habido. Entonces, vamos a ver, bueno, eso finalmente cómo nos ayuda, pues no solamente para cuidar nuestra salud, sino para unirnos y para trabajar por un futuro mejor. Y ¿sabes qué? Antes de que se me olvide, pues tú sabes que estamos de cumpleaños en el Parque de la Vida. ¡Verdad! Hace ocho días estuvimos aquí comiendo torta, haciendo ensalada, hablando de los diferentes proyectos y programas que tiene el Parque de la Vida. Y pues bueno, nosotros todavía estamos de cumpleaños, pero hoy el cumpleaños como tal no se está celebrando acá, se está celebrando Esperanza allá en el parque. Entonces, muy rico que todas las personas que nos están viendo, apenas se terminen saludando ahorita a las cuatro y media, que se animen a ir al Parque de la Vida, porque va a haber un concierto por la Orquesta de la Policía allá a las cinco de la tarde. Entonces, muy rico que vayan por allá, digamos que cambien de ambiente, a pasar bien rico, a conversar, como vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿por qué no les contas cómo es que llegamos al Parque de la Vida? Vean, hijos queridos, atención, atención, porque les voy a contar muy bien cómo llegar al Parque de la Vida, que es muy sencillito. Primero que todo, nosotros contamos con un excelente servicio público, pueden llegar en buseta, en bus, en taxi, y lo más importante es que pueden llegar en metro. Estamos entre la estación Estadio, hospital y Prado, más cerquita de la estación Hospital, ¿cierto, Sebas? Entonces, uno se baja de la estación Hospital, baja las escaleras, se mete por el San Vicente. Usted dice, yo voy para el Parque de la Vida, háganme el favor, déjenme ingresar. Se meten por todo el San Vicente, lo cruzan todo y llegan allá a la avenida, avenida Juan del Corral, donde quedaba antiguamente el Seguro Social, muchos de ustedes lo deben de conocer. A las cinco de la tarde tenemos el sabor de la banda de la policía, qué tan rico para cantar, para bailar, para disfrutar, para conversar, para participar. Así es. Ya los esperamos a todos, pero después de que se acabe el programa. Así es, no se nos van a ir todavía, la invitación es a que nos acompañen, y apenas terminemos, entonces, que se animen a salir de la casa, a compartir en este espacio de ciudad que es para ustedes, ¿cierto? Total. Entonces, bueno, ya que hicimos la invitación, pues yo también te invito para que veamos un video que nos va a decir, bueno, por qué todo esto que se realiza desde el Parque de la Vida, esta invitación, qué hacemos hacia el bienestar, hacia la salud, hacia la vida, hacia conversar, porque es que esto es vida, ¿te parece? Eso generamos, ¿cierto que sí, Miserio? Claro que sí. Vida. Muy bien. Cuatro son los meses que hacen falta para verte despertar en este mundo. Cuatro colores con los que pinto las flores de mi ciudad. Cuatro son los semestres que llevamos aprendiendo y construyendo juntos. Cuatro son las cosas que más me gustan de ti. Cuatro son las personas que más me llenan de orgullo. Cuatro canciones son las que me ponen a bailar. Cuatro son las razones por las que queremos agradecer en el Parque de la Vida. Gracias por enseñarnos más o menos, más frecuente. Gracias por motivarnos a trabajar con más pasión por la ciudad en la que soñamos. Gracias por construir con nosotros y disfrutar de cada momento de la vida. Gracias por ir contigo hemos aprendido que la salud comienza saludando. En estos cuatro años de existencia, hemos aprendido que la esencia del parque está en cada una de las personas que lo habitamos. Está en la sonrisa de los niños que vienen a jugar. Está en los estudiantes y docentes que vienen a construir desde las diferentes áreas del conocimiento. Está en los líderes comunitarios y en los participantes de los diferentes proyectos que hacen de este un espacio de ciudad. Está en cada uno de nuestros aliados que contribuyen a que lo que somos y hacemos sea una realidad. Está en nuestros gestores, colaboradores, auxiliares y coordinadores que le impregnan un sello especial a cada una de las estrategias y acciones que emprendemos. Y que le apuestan a una ciudad más saludable, más participativa, más plural, más incluyente. Una ciudad que comienza a vibrar y a reconocer que esto es vida. Muy bien. Entonces continuamos aquí en Saludando, aquí pues en Teleantioquia. Y pues imagínense, como les estábamos contando ahorita, hoy estamos con un invitado muy especial que es una estrategia. Uno, tres. Claro, pero digamos que el invitado general es la estrategia de Medellín. Se toma la palabra, pero tenemos tres personas bien interesantes de este programa que vienen a compartir sus experiencias con nosotros. Entonces ella es Natalia Echeverry, que es la coordinadora de la estrategia. Y también tenemos a Alexander Cano y Alex Betancourt, que son promotores de la conversación Esperanza. Imagínate. Me encanta eso porque es que tienen voluntarios y todo para la conversación. Se van para toda la... Pero bueno, no les voy a contar yo, nos van a contar ellos. Claro, ¿qué tal que nos cuenten? Espérenme en un segundito porque yo les recuerdo a la gente, 232-4604, porque es un tema de conversación. Entonces nos pueden llamar a conversarnos porque es importante conversar, porque es importante generarlo desde que estamos pequeños. Mejor dicho, nos pueden llamar a decirnos de todo, de todo, de todo. Claro que sí. Entonces yo sí quisiera que nos cuenten, bueno, ¿qué es eso de Medellín? ¿Se toma la palabra? ¿En qué consiste? ¿Dónde nació? Que nos cuenten un poquito. Bueno, como a tres voces. Yo cuento un poquito y los muchachos que son de esa red de voluntariado, pues también nos pueden compartir qué han vivido en la experiencia. La estrategia busca que nos antojemos de aprender a conversar, que seamos conscientes que uno para eso se puede entrenar y darnos cuenta qué pasa en la vida cuando uno tiene conversaciones de más calidad. ¿Qué nos pasa en las relaciones con el otro, con el vecino, con la familia? Finalmente, ¿qué nos pasa como ciudadanos cuando transformamos las conversaciones que tenemos? Cuando nos damos cuenta de que podemos hablar de otros temas y de qué manera podemos abordarlos, mejorando la escucha, la argumentación, que no siempre tenemos que estar de acuerdo, que cuando estamos de acuerdo no podemos llegar a acuerdos de cualquier manera, atropellando al otro. Entonces, llevamos tres años y medio en la ciudad haciendo diferentes encuentros, generando contenidos, también programas de televisión, buscando que los voluntarios, que son los promotores de la conversación, se formen para llevar ese mensaje a sus comunidades. Mira qué tan interesante eso, porque uno pensaría, pues uno necesita formarse en conversar, uno pensaría que uno ya nació, aprendido y que uno... Ya habla, ya conversa. Claro, y que la vida uno le va enseñando a uno cómo conversar en el camino, pero entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de formarse entonces como promotor? de la conversación, o sea, ¿sientes, digamos, en qué consiste esa formación, de qué te ha servido? Pues básicamente cuando dicen conversando, a mí me sale una palabra rápida y es escuchando. Es la mejor manera de conversar. A veces uno dice, se toma la palabra y hay quienes se toman la palabra y no la sientan en la palabra. Yo que me acuesto en ella. Usted que se acuesta y le ronca encima y todo. No la suelto. Entonces, ahí el tema de la escucha es el principio básico. Como promotor, mi anhelo de aprender mucho de este proceso está en eso, en escuchar, en aprender de quienes llevan mucho tiempo y obviamente en llevar esas conversas a otros niveles donde uno realmente sienta que aprende del otro. Qué bonito eso. Encantado. Oiga, y hablando de escuchar, les tengo una voz del más allá porque tenemos una llamada. Hola, querida. Hola, querido. Sí, buenas tardes. Mijo, querido, ¿qué más? Bien, gracias. ¿Cómo ha estado ustedes todos? Pues de lo más de bien. Usted, Edwin, ¿de dónde nos llama? Yo no sé si me salga un poco el tema, pero es para que a los muchachos cuando están en... Sí, le estamos escuchando. Le estamos escuchando, Edwin. Para cuando los muchachos están en la escuela, ponerle cuidado lo que ellos dicen o algo para que no se forme esto de las discusiones entre los muchachos que estudian, más que todo en la primaria. Encantador eso. Para que no sea grande. Encantador eso, mi hijo querido. Como el diálogo, pues, como a la paz, pues, a que no, desde que el muchacho llega, no, es que él se me llevó un lápiz equivocadamente, entonces yo lo espero mañana y le voy a quitar todo el maletín. Empiezan esas palabras a tocar otros fondos, ¿cierto? Sí. Claro que sí, porque es precisamente desde la conversación y desde el diálogo que nosotros fortalecemos todas esas capacidades que tenemos en la convivencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es eso que tú mencionas? Entonces, eso no es solamente para las personas adultas, es que el conversar es desde los niños que también tienen un montón de cosas interesantes por decirnos y que es muy importante dedicar el tiempo para escucharlos. Sino que espera que sea grande. Ajá, así es. No esperar a que todo se vaya poniendo más grande y más grave, sino empezar desde el principio a escuchar y a fortalecer esos canales de comunicación. ¿O qué nos dicen ustedes por acá? Por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, desde Medellín se toma la palabra, el asunto más importante, como decía el compañero, es de escuchar, pero también es como de llegar al otro por medio del diálogo, o sea, como entender la posición que pueda tener cada uno. Y ya pues que Edwin lo retoma, ir a la escuela y escuchar a los estudiantes y hablar con ellos a desarmar esas palabras. Que no es de que se perdió el lápiz y entonces inmediatamente llegar y decir, me robaron el lápiz, no, esperemos a ver qué fue lo que pasó. Y desde ahí mismo generar como ese espacio de conversación. O sea, no es llegar como inmediatamente a provocar, porque eso genera violencia. Y asumir que el otro hizo una cosa mala, con mala intención, con ganas de dañarme, ¿cierto? Entonces, mira eso que tan importante. Edwin, muchas gracias por tu llamada. Te mandamos un abrazo gigante. Chao, mijo. Oiga, muy importante, porque saben que precisamente ahí, que nosotros ya lo hemos dicho mucho, es donde se fomenta y donde se genera precisamente ese respeto a la diferencia, ese respeto. Porque desde que somos pequeños, entonces entendemos y debemos de entender que es que acaso todos somos iguales y pensamos lo mismo y como tal lo decimos. Y que afortunadamente no todos somos iguales, porque eso es también lo que nos permite aprender mucho de los demás. Claro. Entonces, muy bueno lo que nos decía Edwin, ¿cierto? O sea, como tan importante entender que desde el colegio podemos generar este tipo de actividades con respecto a una conversación sana, una conversación prudente, responsable, participadora, participativa. Participativa también, ¿cierto? Yo ya estoy inventando aquí lenguaje y todo. O que participadora también, ¿cierto? Pero mira, hagamos una cosa, ¿qué tal si antes de que entremos en materia como tal, los invitamos a que conozcan un cuento relacionado con la lengua que es bien bonito y que nos ayuda a soportar todo este mensaje de la conversación? ¿Les parece? Ay, sí, es muy bonito, desde Medellín se toma la palabra ese cuento muy bello. Vamos a ver entonces ese cuento a ver qué tal. Cuentan que hace mucho pero mucho tiempo en una antigua tribu africana, el rey Obatala ya estaba cansado de gobernar y creía que era tiempo que alguien le sucediera en el trono. Así que consultó con su pueblo y le dijeron que el más valiente de sus guerreros, que se llamaba Orula, era quien debía sucederlo en el trono. Así que él llamó a Orula y le puso una prueba y le dijo, Orula, necesito saber si estás realmente preparado para gobernar a mi pueblo, así que voy a someterte a una prueba muy compleja. Vas a prepararme el plato más delicioso que conozcas. Y él que había sido un guerrero entrenado en las artes de la lucha y del combate cuerpo a cuerpo le pareció una prueba muy extraña, pero igual se fue al mercado, buscó entre todos los ingredientes algo que pudo encontrar y por allá en una esquinita, en una tienda, encontró una lengua de toro. La compró, la llevó a su casa, la preparó, la adobó y se la sirvió al rey, quien al probarla quedó muy complacido y le preguntó que por qué la lengua era el plato más delicioso. Y él le dijo que la lengua, que la lengua era el plato más delicioso porque con la lengua se alababa el espíritu del guerrero, con la lengua se conquistaba el corazón de la mujer, con la lengua se alientaba el espíritu del pueblo y que con una lengua, que con la palabra se podía levantar una nación entera. Y a el rey le satisficio la respuesta, así que le pidió que esta vez preparara el plato más desagradable que él conociera. Bueno, él no se la pensó dos veces, fue hasta el pueblo, compró una lengua, volvió nuevamente, se la preparó al rey tal cual se la había preparado la anterior y cuando se la sirvió el rey, muy confundido, le dijo, pero a ver, ¿cómo así? Si este era antes el plato más delicioso porque ahora es el más desagradable. Y él le dijo, mi rey, muy sencillo, porque con la lengua se maldice, con la lengua se envenena el alma, con la lengua se levantan falsos testimonios y mentiras y con la lengua se puede hundir a una nación entera. ¿Cómo te parece? Mejor dicho, es que es tan importante como que el lenguaje construye o desconstruye, ¿cierto? O desconstruye. Yo soy hoy muy creadora, pero como digo, destruye. O destruye, por ejemplo. Ah, destruye, claro, destruye, claro, esa es la palabra que indica. Ay, pero por eso me encanta mucho eso porque uno acá aprende hasta hablar. Claro que sí. La alta vital. Eso está muy bien. Entonces, bueno, ¿qué tal si ustedes nos van contando? Bueno, entonces, digamos, ¿qué estrategias tiene este proyecto? Me dice, toma la palabra. ¿Qué son todas estas cositas que veo por acá? ¿Qué diferentes dibujos, tarjetas? Tarjetitas. Que nos vayan contando un poquito. Bueno, pues miren, nosotros recurrimos a diferentes estrategias para aprender a conversar. Nosotros creemos que las vivencias, esas cosas que uno explica son esas que le pueden crear reflexiones de largo plazo. No solamente como que se pare una persona allá al frente de nosotros, nos diga cómo hablar, cómo escuchar, sino que uno realmente viva algo que lo movilice, que lo haga reflexionar. Una de las reflexiones que nosotros hemos estado moviendo en Medellín, se toma la palabra, es sobre el diálogo interior. ¿Y cómo es eso de que yo converso conmigo mismo? ¿Cómo es la calidad del diálogo que yo tengo conmigo mismo? Porque usted, Esperanza, en su mente, no necesariamente hacia afuera, que lo exprese y que alguien más lo escuche, sino cada cuánto habla usted con usted misma. O sea, Eva, ¿cuáles son las cosas que cotidianamente te dices a ti mismo? O a Alex, porque no me tienen que contestar, no sé si los puedo poner en apuros con el tema. Miren, es uno al frente del espejo, linda, tú eres linda. Eso es maravilloso, pero también a veces nos damos cuenta que nos decimos cosas que son negativas o que nos hacen daño o que nos llenan también de malestares. Entonces, preguntarse cuáles son esas cosas que yo no quisiera seguirme diciendo a mí mismo, es muy valioso, porque cuando yo reviso la manera como converso, empiezo también a revisar de eso que le estoy dando a los demás. Entonces, finalmente uno no da de lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, es revisar cómo es su diálogo interior y con base en eso también revisar entonces cómo es el diálogo con los demás. Y eso empieza a transformar la relación de uno con uno mismo y con nosotros. Imagínate que a mí esto me parece muy interesante y me gustaría porque imagínate que tenemos una llamada que le preguntáramos a la persona que nos está llamando eso. Entonces, ¿cómo es ese diálogo interior? ¿Qué es lo que se dice, por ejemplo, a sí mismo o a sí misma? ¿Listo? Por ahí tengo entendido que tenemos a Luz Marina. Pregúntale, pregúntale. Entonces, hola, buenas tardes. Buenas tardes, saludando, ¿cómo están? Hola, Luz Marina, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bella! Igual de animada que usted, mija. Ay, sí, muy bendecida por el Señor y muy contenta que me puede comunicar hoy porque ahora ocho días me perdí el kit. Ay, no, imagínate, ¿cómo te parece Luz Marina? Pero aquí tenemos un programa muy rico con esto. Muy espectacular, muy bueno. Yo siento que sí, y mire con estos invitados tan bonitos que nos están hablando de todo esto tan importante de la conversación. Importantísimo. Y también yo les digo que las palabras tienen poder. Si yo digo, yo estoy bonita, yo estoy muy bien, yo estoy aliviada, yo estoy hasta... Y así me siento. Pero si yo digo lo contrario, yo me decaigo, me siento mal, por eso me miro al espejo o aunque no me mire, yo me digo, ¿cómo estás de bonita, Luzma? ¿Cómo estás de bien? ¿Cómo estás tal cosa? ¿Cómo te estás yendo de bien? Porque las palabras tienen poder y también la mente no. Mira, Luz Marina, que justamente esa era la pregunta que estábamos haciendo, ¿qué es lo que te dices a ti misma? Incluso no muchas veces, digamos que tiende como a centrarlo en el aspecto físico, pero también desde esa parte motivacional, como... No, yo soy capaz, yo tengo las capacidades, ¿cierto? Yo tengo todo para poderlo lograr. ¿Qué tan bonito eso y qué eso? No lo digamos nosotros, pero también lo compartamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí, por ejemplo, si uno le dice al niño, usted no sirve para nada, usted es un indisciplinado, usted es esto, el muchachito se va creando como que todo eso es así. ¿Se lo crea? Por eso las palabras tienen poder. Tienes toda la razón, Luz Marina, muchas gracias por compartir. Ay, tan bonitos que Dios me los bendiga y que para adelante, que para adelante es para allá. Claro que sí, un abrazo bien grande. Un abrazo para ellos y para Esperancita y para Sebastián. Sebastián, eso. Muchas gracias. Que nos bendiga y una feliz tarde. Un abrazo bien grande para ti, cuídate mucho. Igualmente, en Ropecostilla, lo sigo viendo por el televisor. Vale, un besote. Chao, igualmente, chao. Cuídate mucho. Y mira, qué tan importante como nos compartía eso, pues de esa comunicación que tiene con ella misma, de lo que se dice y lo que también comparte con nosotros. Entonces, miren qué bonito que todas las personas podemos entrenarnos en eso de saber conversar y tener esa conciencia de que de las conversaciones que tenemos con uno mismo y con el otro, depende en buena medida de las relaciones que tenemos. Hay un señor que dice que si cambiáramos nuestras conversaciones, cambiaríamos nuestra vida y nuestro mundo. Nosotros, entonces, en Medellín se toma la palabra. Por eso tenemos esta formación de los promotores de la conversación, porque son ellos quienes van a los barrios. Alexander y Alexander hoy son profesores y también en su relación con los estudiantes han vivido muchas experiencias de lo que pasa cuando yo converso diferente. Rico que ellos también nos cuenten eso, cómo ha sido en el aula de clase. Sí, qué tal ha sido. O sea, cómo reciben los estudiantes este mensaje cuando a ustedes les dicen, venga, es que vamos a aprender cómo se conversa. Y es que desde la conversación se gestionan cosas bonitas. Ellos, ¿cómo lo reciben? Digamos que los adolescentes a veces que uno pensaría que para este tipo de mensajes no prestarían mucha atención. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, por mi parte, yo aprendo de los niños y niñas a los que les trato de enseñar, que son de dos a cinco años. De ellos aprendo todo. Y converso con nada más y nada menos que la comunidad. Imagínense esto, un barrio, un corregimiento, hacerse uno en pleno atrio de una iglesia y empezar a conversar con el líder del barrio, con el ventero, con el dueño de media cuadra, de ahí del corregimiento. Y cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su conversa. Lo más impresionante es que si usted se pone a llevar su palabra y ponerla ahí, pues simplemente no llega a ningún lado. El truco sería cómo hago posible que lleguen más conversadores. El truco es, si aquí hay tres personas que hablan solo de la guerra o de la paz, ¿cómo meto uno que diga la esperanza, como tu nombre? ¿O cómo pongo uno que hable del juego, de la importancia de escuchar? Es llevar, más que tener la última palabra, poner los ingredientes necesarios que están en ese picnic y que enseguida nos vamos a comer para que realmente la conversa vaya más allá. Eso está muy bien. Bueno, imagínense que tenemos otras llamaditas. ¿Cómo le parece que hay mucha gente con ganas de conversar? ¿Ustedes qué dice? ¿Qué quiere que le preguntemos por acá a los que nos están llamando? Si hay conversaciones que sanan y hay conversaciones que enferman. Si cree que todas las conversaciones son buenas, o de pronto hay conversaciones que le enferman aún. Bueno, vamos a ver, recibimos la llama de esperanza. ¡Hola, mija! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Quién? ¿De dónde nos estás llamando, querida? De aquí del Poblado. ¿Te acuerdas que me encontré contigo por el Poblado? Te dije que siguieron a mi programa. ¡Ay, sí, sí, mija! Yo me acordé de usted tan bella que nos encontramos por ahí, por el INEM. Sí. ¡Tan bonita! Mija, cuénteme, pues, ese tema del día de hoy, la conversación. ¿Usted cree que hay conversaciones buenas, hay conversaciones malas? Digamos, dañinas. Hay otras que qué tal. Sí, claro, sí las hay. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Cierto que definitivamente con las palabras podemos hacer o deshacer? Yo sigo, pues, repitiendo lo mismo, pero el objetivo acá es aprender a hacer, ¿cierto? Aprender. A construir. Tan bella, Daisy. Daisy, cuéntanos, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería una conversación como buena, que nos aporte cosas buenas para la vida? Una conversación que nos aporte cosas buenas para la vida. Ay, hay tantas cosas bonitas. Eso, entonces, hagamos una cosa. Mira, ¿cómo te parece que tenemos un avance de Teleantioquia Noticias? Entonces, ¿qué tal si vas pensando, pues, como en eso? ¿Listo? A ver, ¿cuáles son las conversaciones positivas y no nos vayas a colgar mientras vamos con este avance? ¿Te parece? Bueno. Dale. Tan bella. Bueno, mijo, seguimos, pues, acá. Daisy, mija, ¿usted todavía está ahí? Daisy. Hola. Ay, Daisy. Yo pensé que se había ido. No, con lo difícil que me costó entrar a la llamada para ir a colgar. Ay, eso sí es verdad, mija querida. Oíste, Daisy, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo tres. Y vos, ¿cómo promueves la conversación en tu casa? Siempre trato de enseñarles lo mejor, lo correcto. Ajá. Está muy bien, o sea, que ustedes de las que utilizan, buenas conversaciones. Claro, para que ellos aprendan. Ay, qué tan bueno. Daisy, mija, entonces, vea, nos seguimos, pues, hablando despuesito. Todavía nos volvamos a ver por allá en la calle porque tenemos otra llamada y también acá estamos en la actividad de la conversación y nos van a contar cómo podemos hacer actividades con los chicos, con los jóvenes, pues, para generar más conversación. Bueno, buenas conversaciones. ¿Listo, Daisycita? Listo. Un abrazo, mija. Un abrazo bien grande, Daisy. Cuídate mucho. Oiga, bueno, y entonces sigamos, pues, acá en materia con esto de la conversación. Eso, porque mira, entonces, que estamos hablando que hay algunas conversaciones, digamos, que son un poco dañinas y hay otras que, en cambio, nos aportan elementos positivos. ¿Cómo es eso? Es que, a ver, no siempre conversar es fácil porque muchas veces cuando el otro piensa diferente a uno, a uno le da como rabiecita. Además, a veces no somos capaces de expresar lo que realmente pensamos. Y eso a veces da más rabia a toda vida y da más impotencia y como que, ¿cierto? Sí, a veces hay temas o en las familias nos pasa, en la ciudad, que hay conversaciones prohibidas. Muchas veces en la mesa de la familia se dice de sexo, de religión y de política no se habla. ¡Ay, total! Y un profe mío decía, ¿entonces de qué hablamos? Pues, si censuramos esos temas, ¿de qué conversamos? Y yo creo que no hablamos de esos temas no porque el tema no sea bueno de abordar, sino porque saca como muchas pasiones de nosotros y terminamos peleando muchas veces porque estamos pensando diferente. Aparte de que se vuelve muy subjetivo, o sea, hablar de política, entonces, cada uno va a tomar un partido diferente. Hablar de fútbol, por ejemplo. Que también, no. Todos tienen pensamientos distintos y entonces es generar más esos lazos para poder entendernos más que dividirnos. Y respetarnos, es que por eso es que no podemos hablar de política y de religión porque cuando vemos que el otro opina otra cosa ya estás en contra mía. Es que es como ver un enemigo en el que piensa diferente, no la posibilidad de que cambie de opinión cuando el otro me hace dar cuenta de cosas que yo no había visto. La pasión es muy necesaria. Ahora, el problema es cuando no medimos y no apreciamos nuestras palabras. Cuando uno sabe que al terminar una conversación, las últimas palabras que usted dijo fueron letales y usted mismo se arrepiente. Y que no vaya a ser que terminen en momentos trágicos de dolor cuando uno pierde un ser querido. Y lo último que usted recuerda fue que conversando dijo lo que realmente su corazón no sentía. Y que por el hecho que, no sé, que Esperanza piense distinto, Natalia, Alexander, vos, a mí, nos dijo que no podamos ser amigos y que no podamos compartir espacios y aprender uno del otro y pasar rico. Entonces, que es que como no coincidimos en esto, no, entonces ya no nos podemos encontrar, entonces ya no podemos compartir. O cuando pensé, es lo mismo que yo pienso, entonces nos volvemos a encontrar. Entonces, ahí sí venga y conversemos. No, cierto, precisamente ahí está, pues como en esa diversidad, en esas opiniones tan distintas, en esa oportunidad de aprendizaje tan gigante. Oiga, yo quería preguntarles, perdón, porque es que ustedes saben que a nosotros nos interesa mucho el tema, precisamente, de las nuevas generaciones. ¿Cómo motivamos las buenas conversaciones en estas nuevas generaciones, que son bien inteligentes, son bien conversadores, pero nosotros seguimos poniéndolos a un lado, seguimos diciendo, ay, como es un niño, piensa bobadas. Como es un joven, piensa banalidades. Entonces, ¿cómo generamos esas cosas desde la misma propuesta del profesor que genere conversación, respeto? De la mamá, del papá en la casa. De la mamá, del papá. No, yo pienso, por ejemplo, yo pues soy docente y desde el aula de clase, como generar ese espacio con los estudiantes, de que no sea solamente desde lo académico, sino también ir como más a fondo para poderlos conocer y generar ese lazo de confianza docente-estudiante para poder mirar cuál es la dificultad que puede tener cada uno, porque todos somos un mundo completamente diferente. Entonces, esa misma manera da testimonio para que ellos también ejerzan esas conversaciones y que salgan de ese individualismo en el que de pronto muchos están involucrados. Así es. El crear ambientes de confianza, por ejemplo, es muy importante. Nosotros en Medellín se toma la palabra, hacemos unas metodologías que simulan, por ejemplo, el espacio de una cafetería, donde la convivencia en la conversación se da porque hay un tintico, unas galletitas, como en este caso un picnic, ese tipo de metodologías. O como hacemos nosotros en saludando que mientras preparamos una receta vamos conversando. Por ejemplo, en mi corregimiento, ayer en la noche los pelados se tomaron el atrio y era para hablar de los recuerdos del parque principal. Tal vez son los que menos recuerdos tienen. Claro. Pero mientras notaban y hablaban de sus recuerdos, dimos con eso que realmente les apasiona. Ellos son actores reales del parque. Y lo mejor fue esto. No había tinto, había canelazo, no habían sillas, habían puf y cojines por todos lados. Habían luces y cámaras para que ellos tomaran fotos. Entonces, es también los lugares, los espacios donde usted logra encontrar que los pelados se sientan cómodos y suelten todo lo que les apasiona. Por ejemplo, ayer en San Cristóbal tuve la experiencia, estamos con la mesa de derechos humanos y entonces tuve la experiencia de dictar un taller en una escuela y me pidieron que hablara sobre convivencia. Todo el mundo estaba esperando a que yo llegara a hablar de convivencia. Entonces, desde medicina toma la palabra, hay una estrategia que es dos por cuatro por ocho. Entonces, primero empiezan a unirse en parejas, hablan entre ellos dos, luego esos dos se unen con otros dos, luego ya esos cuatro se unen con otros cuatro hasta que ya queda todo el grupo. Y ellos conversan y el que está de tallerista simplemente dirige. Observa. Y ellos mismos van dando las opciones y entonces ahí se va generando conversación y se va generando convivencia. Y el otro se da cuenta que sabe lo que tal vez creía que no sabía y se activa algo bello que es la inteligencia colectiva. ¿Ustedes no les ha pasado que una vez es conversando con el otro y dice, ve, yo no había pensado. O me hiciste recordar y en eso se va generando una idea nueva, que eso es, digamos, el gran valor que tenemos en la relación con el otro. Es que somos seres humanos es por el diálogo y por la conversación. Y Alexander dijo algo muy bello y es que no solamente con las palabras se conversa. Porque tú preguntabas cómo entrar en diálogo con los jóvenes. A veces ellos se expresan con el cuerpo, con un graffiti, con una fotografía. O sea, exactamente, un montón de tecnologías y cosas que no conocen. Entonces, tenemos todos que disponernos un poco a escuchar más. Tienes toda la razón. Y a escuchar de diferentes maneras, ¿cierto? Claro que sí. Mira, imagínense que tenemos otra llamada. Y es que yo veo por acá tarjetitas y cositas. Pongámoslos a hacer algo bien difícil. ¿Será que hacemos alguna actividad para la persona que nos está llamando? Listo, que nos diga un número, sacamos una carta y con la carta le vamos a proponer que se construya un mensaje. Listo, perfecto. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Manuela. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Pues muy bien, ¿desde dónde nos estás llamando? Desde San Antonio de Prado. Ay, qué tal rico. Ay, María, ¿y usted cuántos años tiene? Tengo 12 años. ¿12? ¿12? Ay, no, no, es que usted está muy grandota ya. Sí, señora. Qué tan rico que nos llamaste, Manuela. Sí, escuchaste por acá, digamos, este juego que nos está proponiendo Natalia con las tarjeticas. ¿Qué tal si nos dices un número? Eh, pues el número, pero les puedo dar el número de mi casa. No, muñeca, espere. Un numerito, digamos, del 1 al qué, del 1 al qué. Es para jugar, es para jugar. Pero, pero eso está muy bien. Mira, ella definitivamente tiene muchas ganas de conversar, ¿cierto? Tanto que va a dar el teléfono y todo, cuidando, muñeca. Dame, por favor, un número del 1 al 10. El 8. El 8. Mira, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con esta carita. Mírala, mírala. Con esas caritas, Manu. Míralas. Un mensaje que tú le quieras dar a tu familia sobre la conversación. Que un mensaje que yo le quiero dar a mi familia es que fomentemos más la comprensión de lectura. Ajá. Ah, bueno, está muy bien. Oiga, eso está muy bien. Mire, pues ella ya vio aquí algo artístico. Claro. Lo relacionó con teatro. Ajá. Sí, claro. Muy seguramente. Y relacionó la conversación también. Oiga, porque ese queso de leer también da muchas palabras, ¿no? Sí, señora. Eso está muy bien, Manuela. Mira, qué tan rico que nos estás acompañando el día de hoy. Qué tan rico escucharte y que nos sigas llamando aquí a Saludando todos los viernes de 3 y media, 4 y media en Teleantioquia. Ah, sí, señor. Listo, un abrazo bien grande para ti. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estés muy bien. Y sabes una cosa. Imagínate que, digamos que con Manuela me acordé, que una de las personas que nos llamó hace 8 días se llama Gabriela Arango, que es una de las personas que se ganó el kit. Pues imagínate que no la han podido ubicar. Entonces, Gabriela, si nos estás viendo, si alguien conoce a Gabriela Arango, para que, por favor, lo que pasa es que necesitamos que nos des la llamadita para poder tener bien claro tu teléfono y contactarte para el kit. ¿Listo? Ay, sí. Gabriela Arango, mija, porque si no le rifamos el kit y me lo gano yo. Yo también estoy buscando unas personas. Ay, vengan y saben que yo quería como un momentico, porque con la llamadita de Manuela, que es una niña de 12 años, y finalmente nosotros estamos promoviendo conversación, pero también tenemos que promover como, como que dijera yo, de qué manera decirlo. Por ejemplo, no conversamos con gente extraña, ¿cierto? Los niños, ¿cierto? No conversamos así, conversamos y todo, pero cuando somos peques hay que tener también mucho respeto por lo desconocido y por las personas desconocidas. No podemos llegar pues tampoco a conversar con cualquiera. Manu, no vaya soltando el teléfono de la casa por ahí a cualquiera, qué miedo. Claro que sí, hay que tener esta precaución. Cierto, sí. Pero entonces, ¿sabes una cosa? Que yo quedé antojado como de jugar, porque yo veo entonces aquí tantas cositas, a ver qué tal si hacemos una actividad con esto que ustedes tienen aquí. Un cuento. Con estas cartas de la conversación, nosotros hemos hecho, son, digamos que maneras de entrar en diálogo con el otro. Ajá. Entonces, cada uno saque una carta al azar. A ver, Esperanza, para ti también. Listo. Y nos contamos una historia, podemos usar o la palabra o la imagen que tiene. Una historia que vaya dando un mensaje sobre el valor de la conversación. Entonces, tenemos que ir enlazando una misma historia entre todos. Exacto. Yo puedo empezar si quieren. Miren, a veces con nuestras palabras entramos en guerra con el otro. Y lo que hacemos es herirlo con la manera en que lo tratamos, con nuestra manera de hablarle. Cuando precisamente la palabra está hecha para construir puentes entre todos. Y que esos puentes nos permitan acercarnos y establecer relaciones positivas basadas en el amor. ¿Te lo imaginas? Lo puedes interpretar libremente. Bueno, ahí les va. A ver, ahí es la interpretación. Nuestro medio ambiente, nuestra ruralidad merece también del apoyo. Tal vez una sola persona no puede cambiar el mundo, pero sí la suma de muchas voces. Acá tenemos, por ejemplo, a los diferentes. Está el blanco, el negrito, el flaco, el gordito, el jovencito, el niño, los peludos, los calvitos. Entonces, de que aprender a vivir no a pesar de las diferencias, sino con todo y nuestras diferencias. Ay, uy, bueno, y acá dice, lo que pienso poner en práctica es, entonces hay una cadenita con una llavecita, entonces a mí se me ocurre encontrar la llave perfecta para abrir el candado de aquellas personas que todavía no creen que con la palabra, con la comunicación pueden formar y pueden amar y pueden construir. Eso salió muy bonito, ¿cierto? Sí, como a mí. Muy bien, María. Muy bien para todos, muy bien para todos. Pura inteligencia colectiva aquí activada. Entonces, acabamos de una cosa. Imagínense que tenemos una historia también que queremos compartir con ustedes. Está la historia, bueno, porque precisamente de Medellín se toma la palabra, pero cuando digo con ustedes es también con todas las personas que nos están viendo desde sus casas, que es la historia de doña Rosalba, es una historia desde el Popular. Entonces, qué rico que podamos compartir esa historia y ya volvemos. Don Manuel, no pases tan serio. ¿Viene usted qué tal? Mi nombre es Rosalba Cartona, vine del Oriente Antioqueño, del municipio de San Carlos, en 1970, después de dejar una gran masacre atrás que mataron un cuñado mío y un hermanito. Nos venimos para acá, para Medellín, no teníamos dónde llegar, no teníamos dónde vivir, no teníamos nada. No había calles pavimentadas, no había un verdadero transporte, no había nada, no había servicios públicos legalizados, no teníamos agua, todo era una especie de campo, como potreros o algo así, y con una que otra casita esporádicamente de tablas, de cartón. De por sí a mí me ha gustado trabajar en comunidad y empezamos a conformar la acción comunal, a trabajar por los servicios públicos, por el agua. Bueno, luego vino la violencia en el 80, estuvo acá Pablo Escobar prometiéndonos que nos iba a hacer un barrio, y en efectivo hizo el barrio, fue verdad que lo hizo y ahí lo tenemos, lo tienen, pero algunos de las personas no nos quisimos enredar con él, por miedo. Y ya por último, en eso de los 90 al 2000, estaba la violencia en su pleno apogeo en Medellín y en la Comuna 1 sobre todo, o en todas las comunas de Medellín. Se fue empezando, se hizo una mesa de negociación, donde estaban los actores armados, los muchachos, donde venía la autoridad, venía el sector educativo, estaba la parroquia, y así se empezó a ir negociando. Buenas tardes, ¿Usted qué tal? 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 Entonces, yo al ver pues los muchachos tan enredados en el conflicto, y no solo yo, había también otras personas que me acompañaban, porque yo ya supongo que yo sola, si son mentiras, había otras personas conmigo. Entonces, decía, muchachos, bueno, ¿Usted no les va a empezar a matar a su compañero con el que caminan, con el que comparten un agua dulce, si todos estamos pisando el mismo barro, sufriendo las mismas necesidades. No, yo tengo que ver y ustedes me tienen que decir por qué es que se pelea. Bueno, entonces muchos se cuestionaban. Escucha, sí, yo voy a entrar a estudiar, colabóreme, ayúdeme, consígame cuadernitos, yo voy a entrar a estudiar. Otros rebeldes seguían en lo mismo, otros los mataban, otros caían a la cárcel. Una vez los veía armando un explosivo, entonces les dije yo, muchachos, vean, invirtamos eso en un laboratorio en el colegio, inviertan esa inteligencia de ustedes tan enorme, tan grande, para que lo utilicemos en biología, que hagamos un laboratorio en el colegio donde ustedes puedan expresar y explotar a la ley pública toda esa inteligencia, muchachos que se está perdiendo, por Dios. ¿Cómo no me iba a gustar trabajar con ellos si eran mis vecinos? Los conocí, yo cuando eso hice un curso de partera y a muchos muchachos yo fui la que les corté el ombligo, los veía crecer, unos de 10, otros de 12, otros de 14 años. No solo me gustaba, sino que los quería y hacía eventos con ellos, hacía en la casa el baile, la escoba, les hacía un arroz con dulce, porque no puedo decir que con leche, porque no teníamos. Y yo siempre he creído en la voluntad de los muchachos, más no tanto en el proceso del gobierno, porque es que el gobierno, por mucha reparación que hagan, a uno no le van a devolver el ser querido que le faltó. Y eso es cuando la hacen. Y los muchachos son los muchachos de la comunidad, que están ahí con uno, malos o buenos, uno los siente como sus hijos. Cuando tú sientes la persona, cuando tú sientes en la mesa una persona a compartir contigo, así sea un pan, así sea una guapanela, así sea una tostada, y a dialogar contigo, te ganaste el corazón de esa persona, por violenta que sea. Puedes contar que ya va a estar contigo en la convivencia, en la vida comunitaria y que lo vas a amar. Y tan bonitas esas historias que nos cuentan de diferentes partes de la ciudad, ¿cierto? Tan encantador. Y a mí me suscitó una pregunta. Entonces, uno con la conversación, ¿cómo hace para generar confianza? La confianza con el otro que muchas veces uno no conoce. O sea, la conversación solamente es para las personas cercanas, la familia, los amigos. Uno cómo establece esa confianza con el otro, el que no sabe tantas cosas. O el que no conoce, pero... O el que tiene malas referencias. El que no conoce le quiere conversar, pero también el que conoce y no sabe cómo conversarle. Exacto, porque muchas veces uno es como, ay, uno empieza a generarse ideas. Es que todos los adolescentes son así, es que todos los señores son así, es que todos los médicos son así. Entonces, ¿uno cómo hace para establecer esa confianza? Es como ha prevenido uno a toda hora. Puede estar ahí la clave esperanza en desprevenirnos, en un poco como cuestionar esas certezas que tenemos, esas barreras que creamos. Y alguien decía en estos días una cosa muy linda, y es crear más escuchaderos. Disponernos realmente a oír al otro y a que el otro nos transforme. Porque a veces nos sorprende la palabra del niño, la palabra del médico, la palabra del político, al que le damos un lugar de importancia, sin desacreditarlo por el solo hecho de lo que hemos creído siempre que esa persona es. Incluso yo les traje como ejemplo de eso una carta que escribieron los recursos del Pedregal. El año pasado Medellín se tomó la palabra, trabajó con ellos y también formó promotores dentro de la cárcel. Y ellos escribieron una carta porque también quieren que su voz sea escuchada. Y sienten que tienen expresiones para nosotros que nos pueden poner en la reflexión también de cómo es que nos relacionamos con el otro. Vale, un pedacito. Ellos dicen, ya vienen esas palabras deliciosas, que saben a esperanza, a perdón, a nueva oportunidad. Esas que nos dan la libertad porque permiten decir lo que pensamos y expresar lo que sentimos. Palabras que liberan el amor por sí mismos y por los otros. Palabras que cantan, que sonríen, que se aventuran a decirse honestamente. Esas son palabras de ellos en su mundo y de lo que ellos están viviendo que nos pidieron a través de Medellín. Se toma la palabra que también se escucharan en la ciudad. Y a propósito del momento de reconciliación que estamos proponiendo en el país, me parece muy valioso el darnos la oportunidad de saber que esto sale de ellos. Y que quieren ser más, o sea, que más que hablar, quieren ser escuchados. Así es. Que es todavía más... Claro que sí, que es algo bien bonito. Más tocador aquí de todo. Imagínate, bueno, imagínate que tenemos otra llamada por acá. Hola, muy buenas tardes. Ah, yo creo que se cayó la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces, dale, mientras se va animando para que nos llame nuevamente. Yo veo por acá que tengo como papelitos. ¿Usted qué está haciendo, Alex? Yo lo veo por acá entretenido. No, estoy pidiendo lo que quiero del picnic. Entonces, quiero... Ay, oí, oí. Quiero definitivamente... No, ahorita es que escuchaba esto tan importante. Mire, a los que nos gusta mucho estar en las esquinas, ahí viendo cómo hablan los adultos mayores, los niños con los juegos, los jóvenes. Entonces, ¿qué tal si yo conversara con alguien más? O si yo metiera un nuevo integrante aquí, a esta conversa. Todo cambia. Todo cambia. Los tiempos, el uso de la palabra. Lo que yo voy a decir, porque ya, con alguien nuevo, yo me mido en las palabras. Incluso hasta la postura, hasta la forma que uno se... Claro, entonces yo me pregunto, o se relaja uno con los pelados, entonces uno termina siendo más auténtico. Digo todo lo que pienso. Creo que el problema de esto de conversar y de tomarnos la palabra es que creemos que todo lo que uno pasa por la mente, hay que decirlo. Y lo voy soltando de una. Sin filtro, ¿no? No nos da pie para hacer ningún filtro. El mejor filtro de cada conversa debe ser ese. Escucho, analizo y de ahí tiene que salir algo nuevo. O sea, al menos que de mi voz salga algo nuevo, si queremos que pase algo nuevo. Yo quisiera contarles que Medellín se toma la palabra en este momento, está formando cinco grupos de promotores de la conversación. ¡Ay, qué roca! Así como ustedes. Exactamente, ellos hacen parte de esas personas que se están entrenando para conversar mejor y el tema de conversación que estamos desarrollando este semestre es cultura de paz, que tiene que ver con esa manera en que construimos una convivencia diferente en la ciudad, en las relaciones con el otro. Y tenemos cupos todavía disponibles para formarse como promotor de la conversación. ¡Ay, invita! ¡Invita para que se anime! Entonces las personas pueden a través de nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como Medellín se toma la palabra, inscribirse como promotor de la conversación, hacernos una señita de que les interesa eso, de entrenarse para conversar mejor y sobre todo de llevar esos espacios de conversación a sus barrios. Y también podemos aprender esas metodologías como las que hemos mencionado, con cartas, con videos, con un picnic, con un cafecito, que pueden ponernos en esa capacidad de conversar con el otro. Sí, excusas muy sencillas y que podemos hacer de Medellín muchos, muchos, muchos escuchaderos. ¡Ay, qué notas! O sea que en casa se pueden animar chicos, jóvenes, adultos, ¿cierto? Porque esto es una invitación abierta a todo tipo de público. Sí. Estamos invitando a conversarlos y todos podemos conversar. La Secretaría de Participación Ciudadana, la Universidad de Antioquia, vienen en este esfuerzo desde hace más de tres años porque en la ciudad tengamos un proyecto que esté destinado básicamente a eso, a aprender a conversar. Ay, no, eso me parece muy encantador, mi Sebas. ¿Usted por qué no recibe la llamadita que está? A ver si de pronto un otro u, 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 u. Vamos a ver. Hola, muy buenas tardes. Ah, era otro u, 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 u. Al parecer habían pues como intentado llamar nuevamente, se habían conectado, pero volvió y se cayó. Bueno, de todos modos, para quien seas, un abrazo bien grande desde acá, pues muy buena energía. Y ojalá sigas intentando para que podamos escucharte, nos vamos a quedar con las ganas. Hacemos un ejercicio más. Sí, claro que sí. Bueno, hay algo muy lindo que pasa en la conversación y es que yo me veo reflejado en el otro. Entonces yo les propongo que cada uno de ustedes dibuje a uno de los compañeros de conversación que hemos tenido hoy. Vamos a atrever a armar las parejas para hacerlo más rápido. Y es Esperanza con Alexander. Entonces es dibujar lo que a ti te ha inspirado la conversación con Esperanza y viceversa. Y entre ustedes dos. Bueno, préstame en un marcadorcito, por favor. Lo que ha inspirado esta conversa. Eso yo no lo toca dibujar a él o sí. No. Lo que me ha inspirado. La persona. Escucharlo a él, una emoción, un sentimiento que puedas plasmar en un dibujo. Y yo voy a hacerlo propio, pero sobre mí misma, porque me estaba escuchando también a mí misma aquí conversando. Ah, bueno, porque también me gustaría mucho que es que ahorita, imagínense que antes de que empezáramos aquí a conversar, a él le también me estaba contando sobre una estrategia que se podía utilizar desde la casa, con estos mismos papelitos que era algo como muy bonito para llevar unos mensajes bien bonitos, como llenos de afecto. Entonces, ¿qué tal si nos vas contando también de eso un poquito? Sí, de encontrarse unos notitas por ahí lindas. Sí, mientras que ellos dibujan, resulta que una promotora de la conversación nos narraba una anécdota en estos días que tenía que ver con que ella metió la mano en las frutas del supermercado para comprar algo y se encontró con un mensajito que alguien había escrito, que tengas un feliz día. Entonces, la propuesta es que cada uno de nosotros se tome un momento para crearle un espacio de felicidad a una persona que no conoce o a alguien de su familia dejando un mensajito por ahí escondido, en el supermercado, en el bolsillo del pantalón del esposo, en la lonchera del niño, que alguien me apareció ahorita que nos contaba de eso. Y cómo será emocionante uno o en una pared de la ciudad que uno vaya caminando y se encuentre un mensajito. En el metro dejaron una notica. Todos los que se sienten aquí sonrían. Por ejemplo, tú puedes lograrlo, eres un gran ser humano. Yo creo que a todos nos hace falta recibir esas palabras que nos estimulan y que crean esas realidades en uno, de sentirse acogido, aceptado por el otro. Qué bonito. Eso yo sí lo recuerdo mucho porque cuando uno tiene ese tipo de sorpresas, eso increíblemente le cambia a uno el día de una forma positiva. Cuando uno no espera, uno se mete la mano a la camisa o algo. Imagínese, incluso de un desconocido, uno llegar a una parte, no sé, que se va a sentar acá, tomar un bus y encuentra un papelito que diga, no sé, eres capaz de lograr lo que te propongas, que tengas un feliz día. Creo que uno se empieza a impregnar de un montón de energía positiva. Y yo estoy convencido que nosotros podemos ir transmitiendo esa energía bonita y esa energía se vaya pasando de uno a otro, de otro a otro. Y generar, digamos, olas positivas entre todos. Ay, qué encantadores. Eso es lo que yo creo que nosotros hacemos acá, muchachos. Sin querer, queriendo, mentiras, queriendo. De generar eso, ideas, propuestas, nuevas enseñanzas. Mire, por ejemplo, hoy desde una cosa tan sencilla como es conversar. Y es un tema de salud. ¿Quién lo creyera? Como les digo yo a ustedes cada ocho días, mis amigos, mis hijos y mis hijas, ¿quién lo creyera? Conversar, respetarnos, escuchar, es un tema de salud. Hemos dicho un poco, Esperanza, que es de salud social, como por la manera en que tenemos relaciones más saludables con el otro. Pero yo creo que Sebastián, que es médico, podrá decirme si también la salud física tiene que ver con la manera como uno conversa. La salud mental sí que tiene que ver con la conversación. Mira lo que decía, o sea, una sola notica, cómo le puede uno alegrar el corazón de un momento a otro. Como también una palabra maldicha puede crear mucho daño. Así es, y que hay muchísimas cosas que nosotros también necesitamos sacar, ¿cierto? Mira que de una u otra manera el cuerpo también empieza a somatizar y cuando uno, digamos, no pone ciertas situaciones en palabras, el cuerpo habla por nosotros. Entonces, muchas veces cuando tenemos aquí esas cosas en la garganta que no queremos salir, entonces empezamos con la tosecita, empezamos con la carraspera. Cuando empezamos a sentir que hay cosas que nos oprimen, hay esas cosas, por ejemplo, que no alcanzamos a digerir, hasta empiezan a aparecer esos mismos síntomas de dolores. No, ¿qué hay que hacer? Y sacando todas estas cosas que nosotros tenemos dentro y abriendo estos canales de comunicación, pues porque sin duda, cuando pasamos las cosas por la palabra y cuando conversamos, eso va a impactar positivamente en nuestra salud física también y nuestra salud mental. Claro, y nuestro papel como ciudadanos, porque pasamos de quejarnos de la ciudad que nos tocó o de la familia o del barrio que nos tocó a construir con nuestras conversaciones nuevas familias. De hacer parte de eso. Claro que sí. Mostramos un poquito lo que dibujamos, pero espéreme un segundito que tenemos como que la última llamada. Aló, mi hija. Hola. Mi hijo, ¿qué más? ¿Cómo están? Mi hijo de lo más de bien, ¿y usted qué más? Bien. Cuénteme, pues, usted cómo le va con el tema de las conversaciones. La conversación, la comunicación, muy importante. El profesor Alex nos ha enseñado bastante y muy bien. Oye, te llamamos estudiante. Nos sentimos bastante orgullosos de él, lo queremos mucho. ¿Y con cuánto los dos has tenido la oportunidad de compartir? Dime. ¿Cuál es tu profe? ¿Con Alexander o Alex? Alex es mi profe. ¿Cuál de los dos? Es que hay dos Alex. No, pero es Alex y Alexander. Entonces, ¿con quién? ¿Con el que tengo aquí a mi izquierda? ¿Con el chaleco? No, sí, el chaleco. El calvo ese. Ah, el calvo ese. Eso, eso, claro. Claro que le pusiste mala nota en la ayuda. Está muy bien. Ah, bueno, qué rico, qué rico que... Palabras que nos especifican, muy bien. Claro. Nos sentimos muy orgullosos de extraer. Ay, tan bonito, Andrés. O sea, que usted, mejor dicho, muy bendecido, como dice la señora, que nos llama también por tener un profe así tan chévere. ¿Ya más o menos te acordaste qué pudo ser? Que Andrés es. Ah, bueno, mándale un abrazo entonces también. Y unos punticos de más, Andrés, le van a dar en la próxima tarea por llamar acá al programa y quedar bien al profe. Un saludo, Andrés, a todos los de extraer, que verdad, también los quiero mucho. Ay, tan bonito. Bien, un abrazo bien grande para vos, Andrés. Y imagínense, nos estamos ya quedando pues como corticos de tiempo. Prechemos para que mostremos lo que hicimos por acá. Mostremos las tarjetas. Que yo por acá, digamos que con Alex, yo no soy muy bueno para dibujar, pero va a dibujar. Serán unas personas con orejitas. Pues porque a partir de lo que él me comentaba, pues listo, que yo te escucho y te respeto, ¿cierto? Entonces, miren la importancia del saber escuchar. Yo te dibujé pues por medio de lo que sentí. O sea, atenta, escucha. Unas nubes, normalmente no miren las nubes cuando está elevado, pero elevado bien. Un elevamiento que da posibilidad de conversa y de escucha. Y eso fue lo que propició este espacio. Y la notica para dejar en la ciudad, yo elegí este, tu vida me importa. Ay, qué bonito de eso. Y Alex, ¿y tal? Yo dibujé a Esperanza con alegría, entonces ahí está la muñequita. ¿Qué tan bonito de Esperanza? Pues yo dibujé mi linda sonrisa. Y parecidito lo de Sebas, pero es escucharnos antes de hablar. Es decir, antes de pronunciar alguna palabra hiriente o no hiriente, escuchémonos nosotros mismos como escuchar esa voz interna antes de generar cualquier cosa. Y con eso nos quedamos, amigos. Bueno, entonces, Pira, los esperamos en el Parque Odita a las 5 de la tarde. Recuerden que estamos de cumpleaños, por allá nos vemos entonces. Un abrazo y a ustedes mil gracias por estar con nosotros. La salud, ¿cómo empieza, muchachos? La salud comienza saludando. Nos vemos ahorita para bailar. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.